y hola amigos de youtube como están chicos el día hoy nos encontramos aquí en el pueblo de san roque ahorita mismo estamos aquí en el centro y hoy tenemos la iglesia atrás y bueno el día de hoy vamos a grabar un vídeo de cinco tips para que se le quite la vergüenza a ustedes de hablar en la calle así que vamos comencemos bueno team número uno convence que a la gente no le interesa lo que estén grabando o lo que estén haciendo y si les interesa mejor así éste le hacen un poco de espano a la gente de su canal que se suscriban y pues van a tener más audiencia bueno gente como team número uno traten de grabar en un lugar donde no haya mucha gente porque una multitud intimida bueno team número tres la gente es muy curiosa así que desde que pones a grabar te te van a quedar mirando así fijamente en la cara así que por nada en el mundo le quedes viendo los ojos y no toda la fuerza que tenía de grabar bueno gente como team número cuatro traten de grabar con alguien de confianza por ejemplo yo ando aquí con un amigo que está llegando que es el que me ayuda a grabar los vídeos bueno también pueden andar con un mejor amigo con un hermano su papá su mamá y más si es con alguien que hace lo mismo que usted así se lo juro la gente desaparece o toda la vergüenza que ustedes tenía desaparece y eso es muy bueno y es un tipo que casi siempre utilizo bueno es el que más me ayuda bueno team número cinco como team número cinco es la costumbre es lo más importante para hacer estos de los vídeos pueden empezar haciendo pequeñas historias de instagram así para que bueno es lo más normal que ve la gente en la calle a que estés grabando ahí con una cámara grande así que se los recomiendo mucho bueno como team número seis es que usen lentes o sea si ustedes usan lentes se lo juro es como la historia que le decían cuando era pequeño no sé si tenían un tío o su papá que se lo hacía que les decía que si se ponen lentes se podían hacer que es que invisibles entonces eso se lo recomiendo mucho se andan grabando así como un destile o un festival donde hay mucha gente legalmente bueno gente espero que les haya gustado el vídeo recuerden que se pueden suscribir ahí abajo con el botón rojo que dice suscribirse allí va la campanita para que no se pierdan ninguno de los vídeos también espero que los tips que les di les sirvan si ustedes tienen unos hay que digan más este puede funcionar comenten aquí abajo y puede ser que hagamos una segunda parte de este vídeo así que recuerden también que estos tips están basados a mi experiencia a lo que yo he hecho y pues es lo que a mí me ha servido y espero que algunos de ustedes les sirva nos vemos hasta la próxima